Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. De parte del presidente Nicolás Maduro y el Ministerio de Finanzas, haciendo entregas de tarjetas de débito a todos los abuelos y abuelas de la patria en el Plan Nacional de entregas masivas de tarjetas de débito. Esto tiene como objetivo dar las facilidades de la bancarización a nuestras abuelas y abuelos para que directamente usen sus pensiones con su tarjeta de débito en los comercios, en las compras que ellos tengan a bien hacer. Y de parte del banco, bueno, nosotros brindar todas las facilidades posibles para nuestros abuelos y que estén siempre en bienestar y que estén siempre en salud. Y bueno, nosotros ser un instrumento para su apoyo y para su apalancamiento. Este beneficio, bueno, le permite a nuestro abuelo darle un mayor dinamismo a sus ingresos y romper un poco con esa cultura de que siempre están en la cola cada vez que cobran la pensión. Pero algo más importante aún, que lo hemos venido conversando, es la nueva visión estratégica del banco, convertir el banco en el área social, que llegue a todas esas comunidades aquí en nuestro estado, que llegue a los pequeños campesinos, a los artesanos, a los que de una u otra manera con sus experiencias, ejemplo, con nuestros abuelos, han venido cultivando esos años de experiencia en función del trabajo. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.